No me voy a olvidar, tengo que reírme, no me voy a decir, todo lo hago por ti, todo una noche de San Valentín, y soy feliz, tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, solo pienso en ti, y veces así, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, oye mi amor, no sabes lo que siento, cuando me tratas de ignorar, otra está esperando un gran gran momento, para escoger tu lugar, abrázame, eh, 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 lléname de amor, sabes mi amor, lo que siento por ti, ya escribí, eh, 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 esta canción, derechita tu corazón, sabes que hoy, eh, eh, no me siento feliz, en una noche de San Valentín, porque quieres entrar, cuando puedes salir, porque quieres llorar, cuando puedes reír, oye mi amor, voy a arreglar mi maletín, escúchame mi amor, hermano, me tendré que ir, me tendré que ir, mira, hay a París, donde las chicas me quieren a morir, linda, mami quiero amarte, sabes, que no te acuerdas de anoche, linda, mami quiero amarte, sabes, las chicas hoy en día no quieren muñeco de trapo, no quieren juguete, quieren algo real, llémenos a gustar, quieren el cien por ciento, no quieren bufón, ¿quién es? llémenos, las chicas no quieren chicos bufón, las chicas no quieren chicos bufón, hay siete chicas, para un solo hombre, que lo que ellas hablan, que lo que dicen, yo no sé qué van a hacer, quieren el cien cien por ciento, Mi amor, regirse, no quieren payasos, si quieren comer esta Eddie Murphy Juguete, no quieren juguete, quieren un amor duro y machete Me gustan las chicas, me gustan a montón, son deliciosas como el pavo y amor No quiero que me digan que soy un tiburrón, pero amar una chica es una bendición Por una chica dale gracias a Dios mi amigo, por dos chicas dale gracias a Dios Por tres chicas dale gracias a Dios, cuando tienes una chica hay que darle amor con eso Ven Mariela, mira Ben Marisol, no vinieron a morir, vinieron a vivir Las chicas hoy en día no quieren cuentos de amor, poesía, si canto, ese tiempo pasó Son tan realistas que lo quieren tan real, por eso grito cuando las veo pasar Por eso grito cuando las veo pasar, las tengo que mirar, las tengo que admirar No quiero que me digan que soy un tiburrón, no quiero que me digan que soy un tiburrón Vengo a poner orden y disciplina en mi país y por todo Latinoamérica no queremos Mariflor Y vienes No queremos Mariflor 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 No te lo pongas Pepepepe peluca No te lo pongas Quítate esa falda hazla sin más Grita la mano si no quieres Mariflor Quítalo fuerte si no quieres Mari influenza Se a ti rebota si no quieres Mariflura Está mal, no está bien Está mal, no está bien Hombre sobre hombre como si fueran sin zanja No hay piedata, no hay piedata Vos con la solución para que echar homosexual. BAM, BAM, muerte es la solución. BAM, BASAT y remota si no quieres marí. BAM, BASAT y remota si no quieres marí. BAM, BASAT y remota si no quieres marí. No queremos marí, no queremos marí. Si no quieres menear, quítate y dame chance a mí. Ahora es Macy, ey. Se llama abrazao, es contra la ley. Ya no bailamos más así. Casi no quieres menear, quítate y dame chance a mí. Voy a enseñarte cuál es el swing. Y a Sumi le gusta, Soña le gusta. Marcia y Lucy también. Con un meneo para arriba y un meneo para abajo. Voy a enseñarte cuál es el swing. Campeona de baile, reina de fiesta. Contigo quiero bailar. Que yo no quiero discusiones o no. Quiero pelea, por eso quiero gozar. Come on. Haz a la mano en el aire. Haz a la mano, nano boom otra vez. Come on. Push up your one in the here. Push up your one, nano boom, got clear. Se llama Diego nano boom, ye. El maleante. Quiero una chica que sepa a petarme. Echao pa' atrás, ye. Echao pa'lante. Dubi, 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 ye. Ese es mi baile. Hacia abajo, ye. Hacia arriba, ye. Que a todo el mundo mira, persigue. Haz a la mano, ye. Haz a la pierna, ye. Canando boom aquí de nuevo otra vez. Mandaron a buscar a aquel maleante nando boom. Para que las chicas puedan gozar. Con las piernas en las manos y la cabeza en el bien. Para que las chicas puedan pasar. Y, y, y. Abrazao es contra la ley. Ya no bailamos más así. Que si no tienes menea, quita, tígame, ya, sami. Voy a enseñarte cual es el sin. A Sumi le gusta Soña, le gusta Marcia y Lucy también. Con un meneo para arriba y un meneo para abajo. Voy a enseñarte cual es el sin. Como? Haz a la mano en el aire. Haz a la mano, na lo boom otra vez. Como? Push up your one in the hero. Push up your one, na lo boom. Ganky. Como? Chao un parón, espiosita. Nice, a la gota, espionaisan. Si, chao un parón, espiosita. Nice, a la gota, espionaisan. Esa chica no me puede vacilar, hombre. Mucha experiencia para ti, ma, bitch. La da me, tía. Como mueve esa cintura, eh. La da me, boy. La da me, tío. Me vacila, me vacila. Esa chica me vacila, me vacila, me vacila. Esa chica me vacila. Esa chica no me puede vacilar. 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 Como me mira esa mujer. Como me aprieta esa mujer. Le pregunté yo por su nombre. Y me salió con un E. Aquella chica me vacila, aquella chica me vacila. Me gusta como baila soca, pero esa chica me vacila. Me vacila, me vacila, me vacila. Esa chica me vacila. Esa chica no me puede vacilar. 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 Lo que tú haces es correr. Esa chica no me vacila. Aquella chica me vacila Me gusta como baila sota Pero esa chica me vacila Buenos días, sí señor La la mercy, la la mercy, la la mercy Vamos a la venga, cename el tambor 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 Si, vamos a la venga, cename el tambor Mueve la mano, mueve la mano Mueve la mano, mueve la mano, mueve la mano, mueve la mano Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo y la cintura, y la cintura Alza la mano, baja la mano, mueve tu cuerpo y la cintura Cérdame el tambo, cérdame el tambo, eh, vamos a la vez Cérdame el tambo, eh, yo no soy político, baila mi disco Yo no soy político, baila mi disco, dame mi tambo para moverme la mano Dame mi tambo para moverme el cuerpo, dame mi tambo para mover la cintura Cérdame el tambo, cérdame el tambo, eh, vamos a la vez Cérdame el tambo, eh, cérdame el tambo, cérdame el tambo Vengo a hablar de mi mujer Ya me escucho Lar, lara, musi, eh, es así, así mi mujer hablo, sí Así, así me muevo y hablo así Sentando en la mesa, man, yo voy a comer Sentando en la mesa, man, yo voy a comer Todo se me cae cuando habla mi mujer Señores, mi problema no es nada que menos Mire cómo va a hablar cuando ella canta Yo voy a pensar que mi mujer es un robot Así, así me muevo y hablo así Yo soy Nando Boom, algo tengo que decir Yo soy Nando Boom, algo tengo que decir Por tratar de entender creo que voy a morir No puedo explicar por qué ella habla así No puedo entrar ni tampoco salir Es así, así me muevo y hablo así Así, así me muevo y hablo así Así, así, así me muevo y hablo así Así, así me muevo y hablo así Ahora tú que cocina, tiki-tang, tiki-tang como un caimán Me hit, me hit, me foot a mi table, frashe Don't start a fashion, me bat, me bat, me dismejda Reckina don't start a fashion, me banan a table Lo saci, lo saci, lo saci, lo saci, lo saci, lo saci ¡Felizmo! ¡Lora, merci! ¡Muchas gracias! ¡Lora, merci! ¡Felizmo! ¡Felizmo! ¡No sé! Camiseman de Colón, ¿estás listo? Yo quiero gites decir, yo quiero gites decir A mí semanría abajo, ¿estás listo? Yo quiero gites decir, yo quiero gites decir Camiseman, vas al baño en la mañana, estás fresco No, 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 yo otra vez Vas al baño al mediodía, estás fresco No, 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 yo otra vez Si te paras en la mañana, no te vas a lavar Al mediodía no te vas a acordar Pero si yo te conozco, eres un gran cochino Te conozco, lámate la cabeza, mira hasta los pies Lávate bien el cuerpo y lo vuelves a hacer ¿Cómo te atreves ir al baile y sin irte a lavar? No ves con disimulo, tanta gente se va Prefiero morir para no respirar Boca está, pie está, ropa está Cabece, vas al baño en la mañana Fresco, no, 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 otra vez Vas al baño al mediodía Fresco, no, 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 otra vez Si te paras en la mañana no te vas a lavar Fresco, al mediodía no te vas a acordar Pero si yo te conozco Eres un gran cochino, te conozco Eso no lo ves, eso no lo ves O no lo ves, eso que no lo ves Eso que no lo ves, eso que no lo ves O no lo ves, eso que no lo ves Si otros hablan español y otros hablan en inglés Se visten de gala de la cabeza a los pies El olor tú lo sientes, pero no ves Si vienen al baile con la gorra al revés Usan una corbata que le llega a los pies El olor tú lo sientes, pero no ves La, sé que no lo ves, eso no lo ves O lo ves, sé que no lo ves ¿Soldado? Sí señor, eres muñeca o no eres muñeca No señor ¿Y entonces por qué actúas como uno? No sé señor ¿Cómo todos saben? Bueno, nuestra misión es reunir a todas las chicas que tengamos Y después, sumergir No me pregunten, no me pregunten, yo no sé No me pregunten, yo no sé Es una misión es una misión y no tenés que hacer Vamos al pueblo a buscar mujeres Vamos al pueblo a buscar mujeres ¡Gracias! Gocen Gocen Cocen Bailen 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 Menense 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 Cocen Cocen Salten 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 Revolquen Revolquen Y como de lugar Por obligación te tienes que mover Y como de lugar Por obligación te tienes que mover Ven esas chicas que están aquí Si saben gozar todas se van a mentir La noche está larga y no quiero dormir Quiero gozar, me quiero divertir No quiero parar, solo quiero seguir Cuando estoy adentro no quiero salir Una sola sangre y vamos a invadir Alza la mano si te gusta el reggae Y como de lugar Por obligación te tienes que mover Y como de lugar Por obligación te tienes que mover Dándote baila en un solo pie No vas el hombre y la haces la mujer Santi mueve y resuélcate Una media vuelta y a luego otra vez Somos latinos Y me ves otra vez Alza la mano, mírame lo que Yo no quiero guerra, me quiero divertir Yo no quiero guerra, me quiero divertir Eso es verdad que quiero sonreír Eso es verdad que quiero sonreír Un solo amor y una sola sangre Un solo amor y una sola sangre Señor bocina Me están reclamando por desorden y distracción en el país Tenemos que tener un poquito más de discreción ¿Eh? ¿Esto qué es? ¡Ey! Nunca había visto hoy tanta gente que le gusta bailar ¡Ay, mi madre! Mueve la cabeza y la cintura Quiero irte gozar ¡Wa! Óyeme mami, óyeme sexy Quiero oírte cantar ¡Wa! Manos en el aire, dejan la pena Quiero oírte gritar ¡Wa! Es que allá arriba, es que allá abajo Quiero oírte decir ¡Wa! ¡Wa! Quieres al baile y luego te sientas Quiero verte parar ¡Ey! Tompo, ya lo no fui Tompo, pop, pop, pop Move up, ya lo no fui Move up Dímelo Wind up, ya lo no fui Wind up Move up, ya lo no fui Move up Dímelo Salta, mami, mami, salta Ta, ta, ta Goza, mami, mami, goza Dímelo Ríe, mami, mami, ríe Goza, mami, mami, goza De la noche a la mañana no te pueden parar Tanta dulzura no pueden terminar Cuentan las cocinas, se forman carnaval Nos pasamos, mami, nadie hablando de carnaval Quédate aquí si tú quieres gozar Quédate aquí si tú quieres bailar Quédate aquí si tú quieres gozar Quédate aquí si tú quieres saltar Quédate aquí si tú quieres gozar Mire que esa nera no deja de bailar Ya en mi celula había visto Hoy tanta gente que le gusta bailar Mueve la cabeza y la cintura Quiero verte bailar ¡Wa! Óyeme, mami, óyeme, sexy Quiero oírte cantar Manos en el aire, deja la pena Quiero oírte gritar Es que ahí arriba, es que ahí abajo Quiero oírte decir Vienes al baile y luego te sientas Te tienes que parar ¡Wa! ¡Déme, no! Tom pop, ya no nos fe Tom pop, 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 pop Bubo, ya no nos fe, mubo ¡Déme, no! Rain up, ya no nos fe, wine up Mindo, ya no nos fe, mubo ¡Déme, no! Salta, mami, mami, salta Ta, 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 ta Goza, mami, mami, goza ¡Déme, no! Ríe, mami, mami, ríe ¡Déme, no! Baila, mami, mami, baila ¡Déme, no! Chicas aquí, chicas allá Explotando como bombayes Chicas aquí, chicas allá Desversando su sensualidad Óiganme bien, esto es carnaval Hay chicas y tangas hasta marchar Que ahí arriba no quiere parar Que ahí abajo no quiere parar Ahí la gente quiere gozar Dando boom te tiene que cantar Tanto del mundo me tiene que... Camisa nunca había visto Hoy tanta gente que le gusta bailar Me ve la cabeza y la cintura Quiero verte gozar ¿Quién es? Yo no quiero, doctor Yo quiero una enfermera que me sabe en el corazón La hora me decís Uy Dile, por favor, que no demoren llegar Hay un enfermo aquí Tal vez pueda ayudar Mi alma se parte que nos Baby girl La onda mercy Yo no quiero talenol Yo no quiero alcohol Yo quiero una enfermedad que me salve en el corazón Yo no quiero doctor Yo no quiero mengey Yo quiero una enfermedad que me salve en el corazón Estoy enfermo en la moda Enfermo en la moda Enfermo en la moda Yes! Es enfermo en la moda Enfermo en la moda Enfermo en la moda Estoy enfermo en la moda Enfermo en la moda Enfermo en la moda Es enfermo en la moda Enfermo en la moda Enfermo en la moda No hay descripción para mí Esa chica es todo mi existir Oh yeah Atiéndeme Oh yeah El dolor se pone pegado Atiéndeme Oh yeah El dolor se pone pegado Oh yeah La pica Alza la mano si tu crees en el amor Caso del mundo mira pensíguelo Ganando boom aquí te viene a fregonar Ganando boom tiene mal de amor Estoy enferma 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 de amor Alza la mano mira muy veloz Ganando boom aquí te viene a fregonar El amor es tan bello yo no se ni yo quien Te quiero mamas si te quiero mas que el Soy dulce como el azúcar dulce como la miel Desde piezo hasta el fin mami se que soy infiel No hay nada mas lindo que el amor Que Dios te dio al hombre va a tener Alza la mano mira mueve los pies Es que ando boom aquí de nuevo otra vez Estoy enferma de amor No hay descripción para mi En esa chica pongo mi existir Atiéndeme El dolor se pone pegado Alza la mano si tu crees en el amor Y es Fíjalo fuerte si tu crees en el amor Y es Mi amigo se llama el puto Y es Ganando boom aquí te viene a fregonar Y es Que a todo el mundo mira persigueme Mueve la cabeza la cintura y los Estoy enferma de amor 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 Y es En costa rica estan enfermo de amor Y es En colombia estan enfermo de la El amor es tan bello eso no se di yo quien Te quiero mama si te quiero mas que el Soy dulce como el azúcar dulce como la miel Desde empiezo hasta el fin mas no se que soy fiel No hay nada mas lindo que el amor Que Dios te dio al hombre para tener sol Alza la mano mira mueve los pies Es que ando boom aquí de nuevo otra vez Soy enferma de amor Enferma de amor Enferma de amor Soy enferma de amor Enferma de amor Enferma de amor Dile por favor que no te moden llegar What you say Hay un enfermo aquí Oh yeah ¿Oviste? Atiendeme Oh yeah Esa enfermera solo puede saciar esta si Oh yeah Atiendeme Oh yeah El dolor se pone pegado Oh yeah A la pausa A la pausa Enferma de amor Gracias.